Ayer hemos estado en un plenario en Córdoba, el gobierno acercó una propuesta al sindicato después de una negociación, nosotros hay que resaltar que teníamos la negociación aprobada por todo el año, pero dada la recaudación del gobierno y la inflación, el gremio ha impulsado abrir nuevamente la discusión salarial porque había quedado en un 9% en la segunda parte, en un 21% total, lo cual nos generaba, digamos en este momento nos traía algunas deficiencias en nuestro salario. Hoy el sindicato ha impulsado que el gobierno genere una nueva propuesta y que contemple estas variables que habíamos nombrado primero para ponerla a consideración de los compañeros. En el día jueves en la borde se va a hacer la asamblea de delegados escolares, los que van a estar contemplando si están de acuerdo o no con esto, para facilitar la consulta y para que cada uno pueda ver más o menos cuáles son los montos que va a percibir, se han generado la grilla que normalmente se genera desde el gremio, eso es una planilla Excel donde se ponen los montos y sale inmediatamente, así que eso se va a acompañar para que la gente al momento de tomar la decisión tenga la posibilidad de ver en cuánto se va a incrementar su salario. Si lo tomamos en forma acumulada en todo el año, ¿a cuánto llegaría? El acumulado de todo el año en forma real llegaría a un 24,75%, esto habría que ponerlo, por eso digo a consideración si es suficiente, si no es suficiente, nosotros creemos que digamos ayuda, no es suficiente pero ayuda y aparte consideramos también que esto se ha conseguido en una mesa de negociación, no ha habido ninguna clase de lucha para poder llegar a esto, sino que han sido acuerdos que se han hecho en cuanto a una mesa de diálogo y discusión, normalmente nosotros estamos acostumbrados que las discusiones las hacíamos en la calle, bueno, esta es otra posibilidad que tenemos de negociar sin acciones en la calle, bueno, los compañeros serán los que digan si esto es suficiente, se aprobará y si no es suficiente, bueno, propondrán algunas medidas de fuerza a llevar adelante en esta segunda parte del año. Hay una cosa que hay que destacar, los montos son todos en blancos y contemplan tanto los activos como los pasivos, algo que por ahí el resto de los sindicatos dejan afuera, en esto los jubilados que tenían un 18% de aumento anual ya aprobado, ahora se van a ir al 24,5%, o sea los jubilados y los activos están prácticamente en el mismo porcentaje de aumento y esto contempla no solo a los 60.000 activos sino también a los 30.000 jubilados, o sea estamos hablando de 90.000 agentes que van a estar contemplados en este porcentaje de aumento.